¿Qué opinas del vivo? ¿Qué opinas del vivo? Los adoros, me hacen mucho soñar. Además, he estado siempre en todas las presentaciones de sus discos, de los discos de ellos que han presentado siempre a la prensa. La verdad es que los escucho a través de mis amigas que son grandes fans y ya me ha empezado a enganchar y hace años hubo un concierto en Madrid hace como dos añitos y se fueron todas. Entonces el otro día me llamaron para ver si me apetecía venir y no voy a aparecer la oportunidad. Sí, es lo que te decía. Tenemos más canciones en español, tenemos seis, y el resto es italiano y una en inglés. ¿Te gusta Barcelona? Sí, es lo que te gusta Barcelona. Sí, es lo que te gusta. Gracias. 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 Gracias.